Entonces, finalmente eso, Yawi siempre estuvo en carpeta para poder ingresar, pero lo que sucede es que si Mega ingresaba a Yawi, primero no calzaba el tiempo, y el tema del no permiso de MTV tampoco es algo verídico, porque tenemos a los hermanos Canigia, que tienen su reality Canigia Libre, entonces están apareciendo, sí, en dos veces, Mane sigue encerrada, y cuando empiece la próxima semana, Acapulco Shore 6, va a aparecer también en dos realities, considerando que Mane estuvo en Acapulco Shore de invitada, pero también va a estar en resistir, entonces va a aparecer en dos partes, y el argumento que da Yawi es que MTV no quería que él estuviera en dos pantallas al mismo tiempo. cuando todos los demás participantes sí lo iban a hacer. Lo que sucede con Yawi en este caso es que, y se los voy a adelantar, ya que me lo están preguntando mucho, Mega va a preparar un segundo reality y lo más probable es que Yawi sea parte de él. Eso es lo que les puedo contar. Y la segunda parte de esta historia se la voy a contar a través de mis historias. Eso. Lissandra es mejor que Mane, Lissandra no tiene nada que ver con Mane, son dos personas completamente diferentes, y personalidades diferentes, y celebridades diferentes. Mane es una celebridad, Lissandra es un rostro, que me cae muy bien, pero están en paradas completamente distintas. C Vamos a hablar conmigo. Mane es una celebridad, Lissandra es un rostro. Mane es un rostro es una celebridad, Lissandra es un rostro. Quase que se ve la mano sea el crácto Richtung de Aamama, Repetimos el rostro.